...sacar al principio, la primera razón de los alumnos que explica por qué los indirectores están en contra de la pandemia es muy sencillo, todo es lo que... ¡El estrés! ¡Me han río que me ha río! ¡Qué vergüenza! ¡Ninún aluno dice! Por fin, no hay nada. ¿Qué es ustedes que vienen a su culpa del tránsito de la pandemia? El tránsito de la pandemia se da cuenta de que en el caso de la situación de la pandemia la mayor parte de las circunstancias observa que el valor del mercado de lo que él aporta al proceso productivo es muy reducido. O sea, que no es prácticamente como de tantos años, no he pasado ni mal, he tirado a París y resulta que a nuestros padres que son un matarracho y no los compran, no es ningún sentido. Algo ha podido estar en la sociedad capitalista cuando no va ahora, como debe lo que yo hago. Ni supuestos poemas, ni reciclados artículos o mis novelas. Y en todo caso, aunque tenga suerte, aunque me ponga de moda, aunque me ponga mucho ganado, nunca lo es lo suficiente, nunca se me paga lo suficiente. Pero yo tengo en cuenta todo lo que yo voy a decir, que en el actual, se lo voy a tocar con la basura que yo voy a decir. Y bueno, bueno, lo que existimos en el actual, es que a lo mejor, un súper ignorante, y burdo, un inculto empresario, gane diez por cien veces más. Simplemente porque está vendiendo cualquier cosa absurda, por ejemplo, pollos, o botas, o ganadores sin deslocar a las casas, y se está robando. Esa es una sociedad, ¿y qué es lo que dice el interés, no? O si las integridades no se les paga, lo que valemos es llevarnos a cualquiera. Si tiene un cuadre, gana cien, borrachas, o mil veces más que yo. Simplemente porque se debe apreciar a las masas individuales de la vida. Resentimiento de la vida. Y somos un patrón, soy yo. Si al resentimiento de la vida, que tenemos que entender en estos términos, añadimos más a verlo, y a eso la ignorancia, no nos debe de extrañar que la cohorte, hombres, mujeres, 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 no ha de la cultura, etcétera. Y siempre estamos dejando de las actividades que se puede haber. Siempre está haciendo la vida. Tienes a segundos. No. Bueno, ahí nos damos cuenta, una vez más, que esta herramienta o este concepto del dinero como factor axial para mover a la sociedad trae aparejada una ideología destructora, demoledora, disolvente de las ideas. Tú eres intelectual, es decir, eres hombre de intelecto, eres hombre de ideas, luego entonces eres enemigo del mercado, porque el mercado es no solamente material o utilitario, sino que el mercado trae una serie de relaciones, las cuales tú no puedes cuestionar, porque si las cuestionas ya eres un ignorante, un arrogante, un soberbio o un resentido y envidioso social. Bueno, a mí no me preocupa tanto el uso de esos calificativos, me preocupa o creo que nos debe ocupar el por qué usan, para qué quieren ellos convencer a los alumnos de las universidades que todo aquel que se oponga al libre mercado es un enemigo absoluto de la sociedad. La sociedad dice que ideas perjudiciales para la sociedad. Es decir, yo soy un, ahorita voy a estar aquí la policía esperando, o esperando a la cama, o esperando a ti, o esperándonos afuera para detenernos, para acusarnos ustedes si son intelectuales o pseudo-intelectuales, ignorantes, soberbios y resentidos sociales. Por lo tanto, deben de ir a un tratamiento psiquiátrico o a una prisión. Oye, estamos en el renacer del fascismo, del nazismo. Es este lucro teísmo permanente, esta, la radicción permanente, este vicio por el dinero nos está llevando a una confrontación muy peligrosa, no nada más de las ideas, sino que detrás de esa idea, al día siguiente va a haber golpes, o los está viendo ya, si es que lo que está pasando en el mundo, en Grecia, España, etc., o en México, en Guerrero, es el reflejo ya de quienes no creen en estas, en estas supercherías o en estas perversidades que están vendiendo los promotores de ese esquema que llaman libre mercado, que insisto, no es libre, es un esquema de mercado exacerbado o de capitalismo exacerbado que te aplana los demás valores, te los quita, te los arranca, quítese de la cabeza a ustedes o no sea soberbio, entienda la bendición que es que yo me lo pueda fregar a usted diciéndole que le vendo mis lentes en 200 cuando vende de 100, porque yo soy más inteligente, ser vendedor es que yo soy más inteligente que usted, y si usted es más inteligente, usted se lo va a vender en 300, a otro más bruto, y como siempre hay otro más bruto, porque la pirámide está creciendo y cada vez nos embrutecemos más a lo que abajo, entonces no me critique usted lo que embrutece a la gente, no me lo critique, porque eso le va a convenir a usted, a usted que le va a vender lo que usted quiera en un precio más alto al que es más bruto, el que más bruto más va a comprar, y por eso no es casual que los programas de televisión estén hechos para un nivel educativo y cultural inferior, ¿por qué? porque es para la gran masa, entonces para que la gran masa reciba esos programas y se vaya conformando, configurando, adaptando, modelando para ser únicamente consumidores aquelíticos, ¿hasta qué medida? hasta la medida que nos puede tomar y bronca, ganas 13 mil pesos, te quemas los 13 mil pesos, tú ganas 8 mil con la pena, nada más tienes derecho a 8 mil, ¿tú cuánto ganas? 4 mil 500, 4 mil 500, para que veas que justo es el sistema, ¿quién puede gastar nada más? todo lo que gane, no puede gastar más de lo que gane, oiga, pero yo quiero crédito, bueno, ok, por ser bueno te vamos a dar crédito, para que gastes 4 mil 500 pesos más, pero que finalmente ya no los puedes gastar en el siguiente mes, porque ya te los gastaste por adelantado, entonces, en la realidad solo puedes gastar o quemar el máximo de tu ingreso, y entonces, cuando el dinero, ahí es cuando el dinero cambia de ser un medio a ser un fin, entonces, no, no vieja, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar primero para cambiar el bocho, o vamos a comprar una casita ahí, o vamos a juntar, junta amiguito para que te puedas comprar tu laptop, júntalo, ahorra, ahorra, junta, sigue por favor, este, yo me he preguntado, todo dinero es igual, cuando estamos hablando de dinero, en Estados Unidos, o en Francia, o en México, estamos hablando del mismo dinero, y, regreso un poco a lo que mencionamos en el origen de la palabra, si uno estudia profundamente, a Shakespeare, a las referencias de Shakespeare al dinero, el caso de Shiloh, por ejemplo, el mercader de Venecia, o un estudio a Cervantes, uno va a ver que, aunque están hablando de dinero, no es el mismo dinero, no es el mismo dinero, hay matices, hay graduaciones, hay una taxonomía monetaria, la palabra dinero, el concepto de dinero, la moneda de dinero, o el uso de dinero como moneda, no es lo mismo para unos que para otros, para un país que para otro, para una etapa de la civilización que para la otra, no es lo mismo, y también eso nosotros tenemos que tratar de entenderlo, el dinero para los ingleses es diferente, ¿por qué no entraron los ingleses al sistema euro? ¿por qué no? ¿que son muy brutos? ¿o los brutos son los alemanes? ¿por qué los suecos no entraron? ¿por qué? si el dinero es el mismo, o no es el mismo, y ellos sí saben, ellos sí están en el secreto, ellos ahí en la city, saben que es diferente, este, de mundestano, o lo que sea, ¿por qué? si es lo mismo, ¿verdad lo mismo que se llame euro, que se llame lira, o libra, o florín, o corona, no es lo mismo, no es lo mismo, y nosotros tenemos que entender, que detrás de cada billete, detrás de cada moneda, hay un concepto, no nada más ideológico, sino un concepto, de esquema económico, un concepto de esquema político, por eso, el euromercado, por eso el tratado de libre comercio, por eso las regiones económicas, por eso el BIF, por eso el, etcétera, hay una ideología, hay una cultura, pero también hay un concepto, político y económico, el dinero, no es nada más un metro, es un fin, y es un instrumento, de dominación, o de sojuzgamiento, y hay que tratar de entenderlo, sigue por causa, estamos cumpliendo, aquí llegamos al otro aspecto, que se deriva, de lo mismo, hay un dinero ambiental, y hay un dinero antiambiental, ¿cuál es el dinero, que podríamos llamar ambiental? De acuerdo a su, fin, si yo tomo, estos 100 pesos, para comprar, un árbol de limón, y voy y lo planto, en mi jardín, el hecho mercantil, fue antiambiental, porque fortalecí, el sistema de comercio, que me está ahogando, pero el, pero el, el destino final del dinero, fue un hecho ambiental, porque se abrió un árbol de limón, con lo cual, la abeja va a poder llegar, a tomar el, néctar del azar, este, la humedad, etcétera, va a cumplir, un servicio ambiental, el árbol, de limón, y entonces, este dinero, que originalmente, fue antiambiental, hecho además, antiambientalmente, es con las tintas, el plástico, los filos, y las máquinas, y todo eso, y el concepto, de fortalecer el capitalismo, este, tiene un mínimo resultado, antiambiental, en su, en la que sigue portada, en su, en su estimulación. Otra cosa que me he preguntado, ¿por qué el cerdo, es el sinónimo de la obra? ¿Por qué? ¿Por qué? Les bouchons, les bouchons, les piedes bouchons, los cochinitos, ya están en la cama? ¿Por qué, a ciertos judíos, se les llama marranos? ¿Por qué? Porque, no, hay un ruto, que era de las que suñas, no, aparte de eso, hay animales, nobles e inobles, en la Biblia, y eso, no, dentro de, dentro de los separaditas, etcétera, etcétera, unos son marranos, ¿por qué? ¿Por qué? Son los conversos, ¿eh? Son los conversos, pero ¿por qué? De chiquito me enseñaron, a ver mijito, póngale al cochinito, metale al cochinito, ¿por qué no es el perrito? ¿Por qué no era el tigrito? ¿Por qué no era el jirafito? ¿Por qué en la mayoría de la cultura, desde que yo he estudiado, es el cochinito, el cerdo, y por qué el judío no come carne de cerdo, y otras culturas no come carne de cerdo. Aquí, nosotros necesitamos, todavía, profundizar mucho, en estas cuestiones, que no son, puede parecer, triángulo, son triángulos, digamos, algo de la cultura, pero, es un hecho concreto, es un hecho concreto, que la alcancía, es el cerdo, métele al cerdo, métele, vinculo, el cerdo, al dinero, conmigo.